La vida y obra de San Agustín de Hipona, Las Confesiones, ha sido trasladado a un guión radiofónico de 52 capítulos por Tere García, periodista mexicana con el apoyo de Enrique Iguiarte. Dicho proyecto se realiza en instalaciones de la Fundación para la Promoción del Altruismo e Institución de Asistencia Privada, bajo la dirección de Eduardo Barreda y la producción de Rafael Melgar. Todo México Somos Hermanos tuvo la oportunidad de entrevistar a Jorge Alberto Suárez Arce, quien da voz al Santo de Hipona. Mi nombre es Jorge Alberto Suárez, Jorge Alberto Suárez Arce, el artístico es Jorge Alberto Suárez y soy San Agustín en la Radio Novela. Bueno, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia desde el ámbito profesional interpretar a un personaje como San Agustín? Bueno, no me lo imaginé de entrada, no me lo imaginé, nunca me imagino los personajes que vas a entrevistar y hacer a San Agustín. Digo, creo que hasta la fecha hoy día no lo tengo como muy al 100%, pero lo que sí te puedo decir es que era un gran, gran personaje, un gran ser humano, con una inteligencia y una sapiencia impresionante. ¿Qué lo llevó a esto? Al menos lo que yo he entendido, a grosso modo, que tocó fondo. Tocó fondo espiritualmente, ¿no? Y eso lo llevó a tratar o a enderezar el camino y comenzar a contar sus experiencias, que es en lo que se está basando más o menos la Radio Novela, sus confesiones, las confesiones de San Agustín. Y bueno, toca una gama de valores impresionantes que hoy día, desafortunadamente, y esto sí se los comento, como ciudadanos, como pueblo, nos está haciendo mucha falta. El hecho es que allá en Casiciaco, nuestro deseo era vivir en comunidad, como seglares, filosofar, trabajar con las manos, orar, estudiar las Sagradas Escrituras y encontrar la verdad. ¿Y personalmente qué es lo que te deja? Un gran aprendizaje. Retomando un poquito esto de los valores, tengo 43 años, no sé si se me noten, más o menos, pero este, un gran aprendizaje. Sobre todo en cuestión de valores, como moral, espiritual, ética, te respeto. Y sobre todo, yo soy creyente, yo sí creo en Dios, soy católico y me he abierto más el panorama, ¿no? Yo sé que hay una energía por la cual estamos aquí y nos regimos, que es Dios. Entonces sí comparto con San Agustín. Sí veo diferente, veo diferente a la gente, veo diferente las cosas, las situaciones que se me han presentado a partir de que empecé a conocer un poco a San Agustín. Sí, pero sobre todo me veo a mí, tratando o queriendo de ser una mejor persona, un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor amigo, un mejor ciudadano, que nos hace falta, como no tienes idea. ¿Crees que esta radionovela logre transmitir eso a la gente que la escucha? Ojalá, 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 es la idea. Todos los que estamos aquí lo estamos haciendo de todo corazón, de verdad que sí. Es un poco extraño hacer esto de radionovela, yo soy más de teatro y de televisión, he hecho un poco de cine, pero sobre todo teatro. Pero pararte ante un micrófono y no tener toda esa gran escenografía, vestuario, te cambia el panorama. Ha sido muy enriquecedor para mí y para todos nuestros compañeros. ¿Todo más que nos quieras compartir? Pues entrada, gracias. Gracias por la oportunidad. Comentaba que sí es la primera ocasión que estoy frente a un micrófono interpretando un personaje maravilloso como lo es San Agustín. Gracias a todos ustedes, gracias por la oportunidad. Y ojalá que quien lo escuche lo pueda ver y sentir con el alma y el corazón. Si esperas sin amor, es muy larga y pesada la espera. Si te desespera, no ver a la persona que está feliz en el cielo. ¿Para qué esperas? Para www.anunciación.com.mx, Alejandra Barrios Sánchez. Como segunda parte de la serie de entrevistas realizadas a los actores de la radionovela de San Agustín, hoy te presentamos a Faustino. Bueno, yo soy Alejandro Fosé e interpreto el personaje de Faustino en la radionovela. Cuéntanos, ¿quién era Faustino? Bueno, Faustino es el amanuense de Agustín. Es esta persona que se encarga de plasmar en papel las ideas, las formas, el pensamiento de este personaje tan asombroso que es San Agustín. Y aparte es increíble porque el amanuense a su vez está recibiendo el espíritu de este personaje y con un gran aprendizaje. Esto ya lo sabes, ¿verdad, Faustino? Sí, padre. Me lo has dictado en tus confesiones. Cuando contaste que no quería ser sacerdote. Cuéntanos un poquito sobre el objetivo de esta radionovela. Es que conozcan más a este personaje fantástico, a este personaje real, a este hombre, a este gran mensajero humano de la palabra de Dios. Ese es el mensaje, esa yo creo que es la conclusión, el acercarse un poco más, el sentirse más proyectados, el sentirse más cerca de él. ¿Qué te deja este personaje en el aspecto personal? Bueno, todos los personajes que uno interpreta siempre dejan una parte de él. En esta ocasión es un gran regalo, ¿sabes? Es un gran, gran regalo el tener la fortuna de interpretar a este personaje, un acercamiento a un ser tan fascinante como Agustín, tan humano, tan humano y con esta caridad tan inteligente de alma. Es un verdadero regalo para mí como actor y un gran aprendizaje. Y en todos los sentidos, este, en el sentido literario, ideológico y en fin. Y hablando en el aspecto profesional, ¿qué tiene de diferente este personaje que te puede marcar ese lado? Creo que Faustino es el gancho entre esta parte eclesiástica, es el gancho para que las personas que están fuera de la iglesia, que son adeptos, pero que no usan el hábito, que no tienen estas leyes de la iglesia, se sientan identificados con la persona. Eso creo que es lo que profesionalmente me está dejando como aprendizaje. El poder tener este lazo eclesiástico con el lazo humano de la gente que está fuera de mí, ¿no? Me parece que eso es lo que me deja a mi iglesia y es muy importante. Bueno, yo agrego que no es lo mismo ser sacerdote y vivir solo que ser sacerdote de vida comunitaria. Me gusta vivir con ustedes. ¿Crees que este proyecto pueda cambiar tu vida de alguna manera? Madre mía, yo creo que sí. Y cada uno de nosotros va aprendiendo constantemente conforme pasan los capítulos. Siempre tenemos un aprendizaje de San Agustín o de Posidio o de Ovidio o de alguna de las personas que están con él siempre y nos están dejando algo. Terminando los llamados de la radionovela, entre nosotros nos acercamos y platicamos y espiritualmente nos enriquece mucho. ¿Crees que sigan proyectos similares en tu vida? Pues yo espero que sí. Tengo mucha confianza que me sigan llamando porque esta es una puerta bastante grande. Es un proyecto con mucha semilla que se ha hecho con mucho amor desde los creadores del proyecto hasta la persona que se encargó de reunir a todo este reparto. Lo ha hecho con mucho cariño y con mucho timo, ¿sabes? Pues bien, Alejandro, algo más que nos quieras contar. Pues bueno, quiero contarles que les estoy muy agradecido. Y creo que no nada más yo, sino todos mis compañeros, por esta gran oportunidad de podernos acercar a este personaje y a ustedes. Para www.anunciacion.com.mx, Alejandra Barrio Sánchez. Aquí te presentamos la tercera entrevista a los actores que forman parte de la radionovela de San Agustín, realizada en Fundación para la Promoción del Altruismo e Institución de Asistencia Privada. Rosendo Gasper da vida a Heráclio, responsable de la diócesis de Hipona tras el fallecimiento de Agustín. Y a Alipio, el mejor amigo del santo de Hipona. Yo soy Rosendo Gasper, soy Alipio y Heráclio. Se consagra a Dios quien vive en la verdad. Así es, Heráclio. Pues, mira, siempre cada personaje te trae algo como actor, ¿no? Ahora que es muy raro, ya de hecho yo por algo de radio, pero no, ya no sé por el radionovela. Entonces, sí es una experiencia diferente, me gustó, me gustó mucho la experiencia de hacer radionovela. Aparte de que, digo, me encargaron de conseguir a los actores, le hablas a pura gente que te responde, ¿no? Y gente con quien te llevas bien, porque si no, entonces se hizo un grupo, un padre, fuera y dentro de, en cabina y afuera también. Entonces, sí, es una experiencia de que se adoraba como actor por hacer la radionovela y como basar, este, y asentar bien las bases de, pues para hacer proyectos a futuro, ¿no? Con los actores que participaron, con el músico, con el director, con el sonidista, este, es una experiencia montadora. Cuéntame sobre tu personaje. Mira, Alipio, hasta donde yo sé, yo no conocía mucho, o sea, me gustí, lo vi en la prepa, en la preparatoria. Y sí me pareció bastante coherente la filosofía agustina. Creo que hoy en día los católicos deberían de regresarse a lo que decía este señor, ¿no? Y San Agustín plantea muchas cosas que yo desconocía y que dices, ah, mira, no, este... O sea, es bastante humano, bastante coherente. No, y Alipio era uno de sus colegas, mi personaje, era uno de sus grandes amigos, los hicieron santos al mismo tiempo, este, tenía, obviamente, la misma ideología religiosa que San Agustín. Obviamente San Agustín fue el líder de ellos, ¿no? Cubrimos en Casiciaco el día de mi cumpleaños. ¿Recuerdan, Alipio, Posidio, Erebodio, Severo? Sí, perfectamente, Agustín. Vemos en ese diálogo mucha riqueza para cerrar el curso. Es interesante, la verdad es interesante. Yo no conocía a él, dices, mira... En el aspecto personal, ¿qué te deja tu personaje? Pues, Alipio, me deja esta sensación de búsqueda, de no quedarte con lo que te dicen. O sea, si te dicen es verde, bueno, déjame ver que es verde, ¿no? Y déjame ver cuántas gamas de verde hay. No, eso es lo que yo como persona siempre he intentado. Nunca me quedo con lo que te dicen, es esto, ¿no? Y dices, ¿sabes? Déjame, déjame, se lo checo, ¿no? Déjame lo investigo, déjame sesionarme si me equivoco, que bueno. Y si tú tenías razón, bueno, por lo menos ya busqué. No, eso es lo que me deja este personaje, porque me hizo buscar, ¿no? Me hizo buscar a mí como autor, me hizo buscar la vida de estos personajes. Y es lo que me enriquece, me enriquece bastante. ¿Podrías decir, invitar a la gente para que escuche la radionovela? ¿Qué dejas en cada llamado? Mira, yo digo, sean o no sean creyentes católicos, siempre es bueno escuchar diferentes puntos de vista. Y creo que la vida de San Agustín es, bueno, su legado, no, este, es un, es como lo decía al principio, es algo que se debe retomar, que se ha olvidado, que han olvidado los católicos, ¿no? Retomar ese pensamiento, porque luego te dicen, en eso hoy en día hay que cada cosa es, ¿no? Y luego le dices a San Agustín y le dices, ¿y luego? ¿No? Entonces, yo digo, y sobre todo a las personas que son creyentes católicas, obviamente les va a fascinar, la novela está musicalizada como una maestría, ya de escuchar la música. Los actores excelentes, no porque yo lo diga, pero creo que se formó un buen proyecto y el mensaje de la obra es, es claro y creo que sí lo vas a reflexionar. Yo creo que eso les quedaría en cada capítulo que vayan a escuchar. Ok, pues muchísimas gracias. De nada. Para www.anunciacion.com.mx, Alejandra Barrio Sánchez. Como te lo hemos informado, los actores de la radionovela En la vida de San Agustín, escrita por la periodista Tere García, abren sus puertas para conocer más de ellos. Guillermo Gil da vida a Posidio, quien escribió la biografía del Santo de Hipó. Yo soy Guillermo Gil y amo a Posidio. Guillermo, cuéntanos un poquito de tu personaje. Bueno, Posidio fue uno de los mejores amigos de San Agustín. Escribió todas sus enseñanzas, fue muy cercano a los últimos 40 años de su vida. Y pues fue muy interesante interpretarlo. Igualmente yo empecé mi carrera de actuación haciendo doblaje, que es más o menos, nunca me tocó hacer radionovelas anteriormente, siempre tuve la curiosidad de hacerlo. Es algo parecido doblaje, pero tiene cosas muy distintas, ¿no? Entonces para mí fue interesante poder volver a trabajar frente al micrófono, ¿no? Para grabar. Y pues un personaje muy interesante, creo que como actores, cualquier personaje es rico de hacer, ¿no? Porque más allá de las creencias que uno tenga o las costumbres, siempre se aprende de cada personaje. Siempre hay, o sea, sea en este caso Posidio que fue después santo, o así sea un personaje, por decirlo de alguna manera, negativo, hay cosas que aprenderle que te dejan enseñarles como ser humano. En este caso, pues, muchas cosas buenas, aparte de pues estar como refrescando, ¿no? Hay muchas cosas que hace mucho, no oía, no, uno está pues como que inmerso en muchas cosas y de repente no hay mucho espacio para hacer una introspección y pensar en la espiritualidad, ¿no? Tal cual. Y obispos Agustín, así es Posidio. La responsabilidad es distinta para cada uno. Cuéntame una de las cosas que puedas decir, ¿esto marca mi vida? Pues creo que hubo varios, bueno, algunos capítulos donde me tocó leer salmos completos, o sea, que eran bastante largos. Y hubo un día donde me tocó tener llamado solo, vine yo solo, para grabar porque tenía como dos hojas que leer. Y al principio era, bueno, estaba muy acostumbrado que en la iglesia a la mujer las cosas como muy leídas, ¿no? Para la redundancia. Y al principio me gustó un poquito de trabajo, pero después como de la mitad de la primera hoja empecé como a entender el texto y fue como una experiencia muy emocionante porque más que hablar de religión o de creencias, pues era como una cuestión muy humana, ¿no? Muy espiritual de cómo ser mejores, de cómo entendernos, de cómo convivir entre todos nosotros, de esa conexión con Dios, ¿no? Con el universo. Entonces fue una experiencia muy padre porque hubo un momento en que me fui, me fui, me fui, me fui leyendo, leyendo, y creo que en una sola toma eso porque, o sea, me fui metiendo en el texto y en las palabras, en lo que decía, entonces fue muy emocionante para mí personalmente y creo que quedó, quedó muy bien. En lo personal, digas, ¿esta radiana vela vale la pena por esto? Pues creo que vale la pena porque es, como decía Rosendo, es una manera de acercarse a todo esto, ¿no? Sea uno creyente, uno lo sea, seas católico o seas de cualquier otra religión. Creo que aparte del valor artístico, que pues es muy, muy rescatable, ¿no? O sea, creo que es un muy buen equipo de actores. La música no he tenido la oportunidad de oírla, pero bueno, conociendo los antecedentes del músico, creo que va a ser muy, muy bonita. Entonces, eso como experiencia, como ver cualquier programa, ¿no? Como oír cualquier, este, radio novela a lo mejor. Pues la historia es muy interesante, entonces creo que para cualquier persona sería bueno escucharlo. Y pues para las personas que comulgan todo esto, pues va a ser una experiencia parecida. Pues algo más que quieran decirme. Que la escuchen y pues gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted. Para www.anunciacion.com.mx, Alejandra Barrio Sánchez. Como parte de la serie de entrevistas a los actores de la radionovela En la vida de San Agustín, hoy te presentamos a Alejandro Tellez Franco, quien da vida a Héctor y Juanico, personajes creados por Tere García, periodista y escritora mexicana, para mostrar los temas de amor y amistad, según el santo de Ipuna. Me llamo Alejandro Tellez Franco. Bueno, yo hago dos papeles de la radionovela. Uno es Juanico y otro es Héctor. Los dos son formandos. Cuéntame sobre cada uno de ellos. ¿Quién es quién? Mira, los dos apenas están iniciando un poco en la historia de la comunidad y aunque los dos tienen mucha vocación, uno de ellos tiene un conflicto un poco fuerte dentro de la comunidad y no está bien identificado. Entonces esto lleva a que agarra una historia muy padre. Cuestión de Juanico. Esa parte no me tocó escucharla a mí, padre. ¿O sí? No lo sé, Juanico, pero ya te lo cuento ahora. En cuestión de Héctor, Héctor sabe bien lo que quiere. Héctor quiere ser sacerdote. Héctor está muy, muy enfocado en su destino. Y tú, Héctor, ¿cómo te has sentido últimamente? Feliz, padre Agustín. Siento que la vida de comunidad es mi modo de ser en la tierra. ¿Qué te deja cada uno de ellos? Es muy padre porque uno de ellos en especial, este conflicto, esta dualidad que lo lleva a estar en la comunidad y al mismo tiempo querer otra cosa, está padre porque deja ver como unos pensamientos de Agustín sobre el amor, sobre la vida en familia, sobre la vida en comunidad, que están muy padres. Hay unos conflictos que terminan resolviéndose y que dejan muy buenos labores de boca. A todos en general, cuando se estuvieron grabando sus capítulos, resultaron muy padres. ¿Te dejan algo en lo personal? Sí, bastante. Dime algo. Es que si te digo, voy a revelar un poco lo que es, pero uno de ellos en especial habla del amor. Habla del amor, no solo del amor hacia la mujer, sino del amor hacia Dios, del amor hacia los amigos, del amor hacia los demás, del amor hacia San Agustín, del amor hacia la comunidad. Entonces, en eso en especial se deja ver un poco de la vida de San Agustín, de cuando no estuvo, cuando tenía a su mujer. Entonces, toda esta parte del amor, la plantean muy bien, está muy bien planteada. Hablando del proyecto en general, ¿qué te deja en el aspecto profesional? Está muy padre. Yo tenía muchos años sin hacer nada en cabina. Alguna vez también otra radionovela, pero ya tenía unos años que ya no entraba a cabina. Entonces, está padre volver a retomar, volver a sacar voces, volver a encontrar los personajes. Además, es muy padre porque tienes que transmitir todo solo con la voz. No hay de que la gente te está viendo mover las manos, ni te está viendo acercar, ni te está viendo expresarte con el cuerpo. Todo es con la voz. Tienes que transmitir enojo, risa, llanto, amor, celos. Todo tiene que ser solo con la voz. ¿Ha sido complicado para ti hacer estos papeles? No, complicado no. Ha sido un enriquecedor. Bien, y dime, ¿cuál es el objetivo de la radionovela? El objetivo de la radionovela es que la gente conozca más sobre la vida de San Agustín. Es que realmente conozcan que no es el clásico, o el que creen que es un santo recto y un santo puro y un santo hermético, ¿no? Sino realmente es un santo muy, muy humano. San Agustín tiene mucho de todos nosotros. Tiene mucho de humano, tiene mucho de amor, tiene mucho de padre, tiene mucho de amigo. Entonces, transmitirles a la gente, que además son unas bases muy fuertes. ¿Algo más que nos quieras contar? Pues nada, que estén atentos de toda la radionovela porque va agarrando muy buenas, muy buenas historias. La vida de comunidad es mi modo de ser en la tierra y también estoy feliz de que mi compañero, tú, Juanico, nuestro querido Juanico, haya encontrado su vocación al matrimonio. Para www.anunciacion.com.mx Alejandra Barrio Sánchez www.anunciacion.com.mx